El señor Yamamoto muestra con orgullo sus Walkman, cuidadosamente expuestos en la vitrina de su tienda. La pieza vedette de su colección es esta edición limitada bañada en oro que Sony fabricó para conmemorar los 15 años de su mítico invento. Creo que no hay más de 500 en el mundo, arriesga el presidente del centro comercial, pero ¿será que accede a venderlo? La respuesta es clara y contundente. El TPS-L2 de la firma japonesa es el primer modelo que salió en 1979 y se convirtió en un verdadero fenómeno en todo el planeta. Con este concepto Sony inventaba una nueva forma de escuchar música, ya no en casa, en un equipo estéreo, sino en cualquier lugar, gracias a un par de auriculares. Hoy parece una obviedad, pero para la época era una apuesta arriesgada. Algunos dudaban de que al no ser grabador se pudiera vender, aunque tuviera buena calidad de audio estéreo, dice la portavoz de Sony. Sin embargo, el Walkman se impuso rápidamente, convirtiéndose en el símbolo de toda una generación. Tres décadas después, en la era del MP3 y los iPods, estos lectores de cassettes roban sonrisas a los más jóvenes que los consideran una antigüedad. Mi padre tenía uno que era un poco más fino que este, pero nunca lo usé, recuerda este estudiante de ingeniería. Estos aparatos dejarán de venderse en Japón cuando se agote el stock, pero eso no significa el fin del Walkman. El lector aún se fabrica en China para el resto del mundo y además la palabra sigue adornando todos los nuevos modelos de la marca.